Bueno muchachos, muy, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. De antemano les voy a contar que no es Clickbait, ok? En verdad vamos a hacer un análisis hoy sobre el precio. Es un programa de emergencia. Vamos a hacer un programa donde vamos a explicar históricamente qué ha pasado cuando el precio se empieza a desarrollar en un ambiente de miedo, de incertidumbre y de problemas macroeconómicos. Prepárense y no es apto para cardeaco, pero tampoco así. También hay buenas noticias entre todos, pero vamos a comenzar mejor. Hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin y vamos a hablar sobre criptomonedas y vamos a hablar también sobre cómo puede influir lo que acabo de descubrir de la bolsa americana sobre el precio de Bitcoin y sus criptomonedas también y las criptomonedas que se tradean. Comencemos, pero comencemos sin anestesia. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. ¡Pela verde, supera la roja! ¡Pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo, ni ninguno del equipo Atrévete con Drew, es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Rosano y esto es... ¡Arrévete con Drew! ¡Ah, lo dijimos todo! Estamos aprendiendo. ¡Cónchale, por fin! Y eso que no hemos ensayado. Algún día tenía que ser. Estoy acompañado de mi queridísimo Denry Techera, Guillermo y nuestro querido también Sheriff Rubén Arrieche. Aquí estamos todos listos para comenzar el programa. Primera persona en comentar, si no me equivoco, fue nuestro queridísimo Brian Ruggiero. Y nuestro primer like creo que nos los dio por ahí. Creo yo, creo yo. El primero en dar like fue José Reinaldo Ayala. Muchísimas gracias. ¡Wow! Muchas gracias de verdad por ese apoyo. Muchas gracias a nuestro queridísimo Lucas, que está por ahí la máquina. Tenemos buenas noticias la gente argentina. Tenemos muy buenas noticias. Bueno, buenas y malas, pero hay buenas también. Ok. Fabián Gerez, muchísimas gracias por estar aquí. Carlos Ospina, muchísimas gracias. Brian Ruggiero, Sale Guerrero y etcétera, etcétera, etcétera. Si se me pasó alguien, lo siento. Déjame ver si se me pasó alguien. Creo que sí se me pasó, pero bueno, vamos a comenzar. Sebastián, Sebastián, Miguel Ángel Martínez, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Cómo estás, queridísimo Rubén Arrietchi? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí esperando ese análisis perturbador que nos tienes tú por respecto a lo que viste por allí y nos lo tienen ahí. Quiero ver qué buenas noticias tenemos. Bueno. Quería comentarte, ¿no? Pues un poquito algo parecido a lo que pre-show estuvimos hablando. También lo estuvimos viendo y analizando hoy en la tarde en la sala de trading con Arturo Robles y está viendo algo parecido por allí. Entonces ya en la sala de trading estamos preparados para esos posibles movimientos que nos puede estar dando tanto la cripto como la bolsa americana. Ok, perfecto, excelente. Mire, ¿a quién se acuerda cuál fue mi primer análisis perturbador y el único? Pues este sería el segundo análisis perturbador que tengo. ¿Tú te acuerdas cuando hice un programa sobre un análisis perturbador? Fue hace mucho tiempo. Yo creo que ni siquiera Denry estaba ahí. No. No, ¿verdad? No. Bueno, el último análisis perturbador que yo hice es lamentándolo se cumplió. Yo no espero que, yo no quiero que este se cumpla. De verdad que no. Pero acabo de revisar algo y técnicamente, técnicamente, fundamentalmente está muy difícil, pero técnicamente puede ocurrir algo que nos llevaría a una corrección bastante seria. Damos y caballeros, tenemos en pantalla al Dow Jones, tenemos en pantalla al SP500, tenemos al Nasdaq y tenemos a Bitcoin en pantalla. El SP500 presenta una vela verde superando a la roja. El Nasdaq, vela verde superando a la roja. Y el Dow Jones, vela verde superando a la roja. Todas en una resistencia importantísima, como la media móvil 20. ¿Protección del mercado en esa zona? Sí, yo no he protegido todavía. El Bitcoin presenta vela roja superando a la verde, pero no está en una resistencia importante. Está en un rango, ¿ok? Entonces, por ahora, pinta muy feo los índices y Bitcoin, ahí va. El problema es que están bien relacionados y no solamente se ha relacionado este año, se ha relacionado desde su insistencia y no me había dado cuenta de eso. Así como lo escucha, desde su existencia. Vamos a revisar qué está pasando y cuáles son las buenas noticias que tengo. Por ahí hay un pequeñito feedback, por favor, si lo pueden poner en mute hasta que hablen. Que tengo un pequeño feedback. Vamos a revisar las buenas noticias primero. Las que me llevaron a analizar esto. Estaba revisando lo que pensaban mis colegas, estaba revisando las noticias en CNN, estaba revisando todo lo que estaban hablando, todo lo que estaba pasando. Y existió un análisis que me llamó la atención y que me gustó muchísimo. Y dije, wow, sí se puede. Que el mercado siempre se recupera. ¿Qué tal? Y yo me alegré muchísimo. Me alegré demasiado. Pero como yo siempre voy a revisar la información, que es lo que yo les pido a ustedes, que no se queden con lo que yo les diga, sino que analicen la información por ustedes mismos, me di cuenta que el análisis fue manipulado. El análisis fue manipulado. Fue verdad todo lo que dijeron, pero estaba manipulado. El análisis decía que cuando el precio cae, en el primer periodo, el primer periodo donde cae, tiende a recuperarse. Y es verdad. Pero el problema es que está un poco truchada la información. Les voy a explicar por qué. No siempre conseguimos un alto más alto tan fácil. Déjenme explicarles lo que está pasando ahorita. No es lo mismo cuando el precio cae y después sube. Por supuesto, si el precio cae un 30%, cuando sube parece que subió un 20% y entonces uno dice, ay, cayó un 10, pero subió un 20. ¿Te vieron? Ganamos. No, 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 no. Ya eso lo habíamos explicado aquí. Cuando el precio cae, puede caer un 20, 30%, pero para subir, necesita mucho más por ciento para poder llegar. Así que matemáticamente es incorrecto, pero se ve bien bonito que caiga un 20%, pero cuando suba, suba un 30 y entonces estamos por encima. No, así no es esto. Ustedes saben muy bien que los porcentajes dependiendo, el precio, matemática. Ok. Yo les voy a mostrar en pantalla las buenas noticias primero. En pantalla tienen el historial completo desde el año 1928 hasta el 2022 del SP500. ¿Validada la información? Sí, ya la validé. Esto sí es verdad. Todo lo que está aquí, ¿verdad? Eso calcula un 75% o un 76% de mercado alcista. Eso es correcto. El mercado siempre es alcista. Yo quiero concentrarme en algunos años claves cuando el mercado cayó muchísimo y cuando el mercado se volvió a levantar. Escuchen bien, a los que están nuevos en el programa, si no entienden algo, pregunten. Yo entiendo que hay mucha gente nueva ahorita. Suscríbete al canal y vamos a tratar de digerir esto con cautela y con precaución. No quiero causar miedo, quiero que veamos las dos caras de la moneda. Ahorita voy a mostrar la cara bonita de la moneda. Cada vez que el precio cae se recupera y eso es demostrable cuando vemos la gráfica del SP500. El problema es que no siempre se recupera muy rápido y a veces las caídas son eternas. Y cuando esas caídas son eternas es cuando perdemos el control de la situación porque empiezan a atacarnos los nervios. ¿Verdad? Entonces, vamos a revisar otra interesante que es la gráfica y esta es la gráfica que uno dice ¡Wow! La gráfica donde vemos los periodos desde el año 1930 hasta el año 2020 como entre el precio cae más tiende a recuperarse mucho más. Eso es bonito. Eso es lindo. ¿Verdad? Significa que entre más abajo uno agarre el precio eso es bonito porque escuchen entre más abajo agarremos el precio más retorno vamos a tener. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije si el SP500 cae un ¿Cómo se llama? Un 20% y nosotros logramos agarrarlo lo más cercano al 20% aunque caiga más cuando se recupere vamos a salir en positivo. ¿Verdad? Porque al final del año el precio tiende a recuperarse. Eso está bien. Eso es excelente. Si nosotros logramos conseguir una base en el 20% en el 18% nosotros estamos ubicados en la mejor zona y nosotros vamos a hacer buen billete. Cuestión que en el programa de hoy yo les estaba explicando la alegría que tenía porque estaba viendo que todo el análisis técnico se estaba cumpliendo. una de las cosas que más me gustó es que a pesar de esa caída tan fuerte que sí afectaron también las grandes techs estaba también impulsada por la caída de las defensivas y Arturo Robles había explicado en la sala de trading y no sé si lo había hecho también en vivo que inclusive las defensivas tenían que caer. O sea, estamos viendo que el análisis está funcionando. ahora hemos visto que siempre el mercado se recupera. Vamos a revisar lo que pasó en los más importantes para mí que es el del año 2002 con las .com ¿verdad? Cómo el mercado fue cayendo y después cómo se pudo recuperar inmediatamente bueno, no inmediatamente duró para recuperarse pero se recuperó bastante bien y la máxima caída que tuvimos de un 38 más allá del 38% ¿verdad? En el año 2008 también cómo el mercado se recuperó también. Excelente significa que después de una caída siempre viene una subida que entre más bajo agarremos el mercado aunque el tiempo dure mucho para mantenerse y llegar otra vez al altan high podemos nosotros estar en ganancia si hacemos las cosas bien o sea si empezamos a entrar de forma escalonada y no compramos y no lo hacemos al revés 40% arriba y 10% abajo no es al revés 10% arriba 20% 30% 40% hasta que te quedes sin la posición que tenías porque ya lo invertiste todo pero en una posición que calculamos que era entre el 18 el 20% para entrar con el 100% eso estuvo calculado estuvo hablado y se habló aquí ¿por qué nosotros hicimos eso y no esperamos que cayera que cayera el 20% de una para nosotros mejor meter el 100% allá abajo porque no teníamos certeza y ahí es donde viene la estrategia no teníamos certeza que el precio realmente iba a caer al 18 20% donde estamos en este momento y un poquito más abajo entonces dicho esto la buena noticia es que hay una recuperación cuando encontramos el varo la recuperación es eminente pero ahora viene la otra parte de la moneda haciendo un análisis del mercado primero quiero expresarles que el mercado hoy está negativo y está negativo en todos sus puntos tenemos un bitcoin que cayó el 5.06% y otras monedas también han caído más de eso algunas han caído mucho más como las altcoins cardano dogecoin etcétera ¿verdad? hay sangre en el mercado lo entendemos pero tenemos que entender también que definitivamente el bitcoin sigue correlacionado al mercado significa que si el mercado es acciones de valores si el mercado de valores no se arregla bitcoin va a seguir cayendo y el problema es que si sigue cayendo podría romper el máximo histórico anterior el nivel que tenemos ahí incursionar hacia los 18 mil dólares y si no aguanta el soporte 18 mil dólares que creo que ya se soporta lo explicó Arturo Robles creo si lo explicó en la sala de trading lo explicó yo creo si verdad perfecto si no aguantamos ese soporte nosotros podríamos ver un colapso en la industria de criptomonedas ¿por qué? porque la mayoría de los que están en las criptomonedas tienen menos experiencia que los que están por otro lado y las grandes ballenas se pueden aprovechar de eso porque bitcoin es un mercado manipulable no bitcoin las criptomonedas en general tal vez bitcoin es el que aguante más pero algunas criptos tal vez no aguanten tanto dicho esto podemos ver entonces si hay una correlación entre el mercado cripto y el mercado de bolsa que la estamos viendo en este momento y esperemos que si el mercado de bolsa se caiga se salga de esa correlación eso es lo que esperamos que bitcoin se quede rangueando aunque lo demás caiga algo así como lo que yo espero que pase en el SP500 con el Nasda esperemos que eso ocurra pero si no ocurre hay algo que a mí me preocupa bastante y lo voy a mostrar en pantalla antes de mostrarlo en pantalla te recuerdo que este programa viene cortesía de FTX una plataforma para que tú puedas tradear tus criptomonedas de hecho aquí está FTX USA pero también tienes FTX normal global y lo que me encantó que ya estaba ya estoy incursionando en este mundo es que concha le tiene dos apps excelentes tiene el FTX formerly block folio que es una cosa facilita para que pareciera como Robinhood una cosa facilita para comprar para que tú veas cuánto está ganando cuánto está perdiendo me encantó y también está el FTX USA Pro no tiene comisiones no tiene comisiones es como Robin es como Robin y los la izquierda y los sprays no son muy grandes me encantó eso también yo pensé no es que te van a clavar en el spray el spray no es descabellado tampoco está buenísimo me encantó así que pruébenlo FTX de hecho teníamos un error cuando estábamos hablando de la valoración de la compañía corríganme ese error que yo siempre decía corríganmelo 8 mil millones es FTX es la evaluación de FTX US o sea FTX para Estados Unidos FTX Internacional la evaluación son 32 mil millones de dólares 32 mil millones de dólares nahuara no te llevo nada rolo de vivo bueno aquí está un orgullo para nosotros tener a FTX como nuestro esposo así que si usas el index de frío nosotros te vas a ganar un 5% adicional en el SPX en la gráfica de 6 meses ¿por qué hiciste eso Drew? porque yo estaba tratando de cuadrar que si era verdad que en el primer quarter la primera mitad del año el precio se recupera se cae o no se ha caído y en la segunda mitad del año se recupera yo estaba tratando de hacer eso entonces para yo poder hacer eso yo apliqué la gráfica de 6 meses ¿verdad? pero me di cuenta de algo cuando hice eso que cuando vamos a ver las dos que conocemos que nos recordamos nosotros ¿ok? las que nos recordamos nosotros es la punto com la burbuja de la punto com y la gran crisis financiera del año 2008 esas son las dos más importantes también tenemos la del año 2018 y también tenemos la del año 2020 ¿ok? vamos a tomar esas que son las que conocemos ¿verdad? los de los tiempos modernos los tiempos nuevos después de la punto com se puede decir ahí es cuando cambia la forma de hacer trading ¿verdad? cuando explotan las punto com ok revisemos lo que pasa en el año 2002 había una sobreextensión en el precio las burbujas estaban a su máximo en el máximo del vuelo y explotó la burbuja llevando el precio a tocar a la media móvil 20 incursionando en la media móvil 20 el precio en el año 2008 no logra tener el máximo histórico o mejor dicho hubo un doble techo en esa zona y cuando cae en la en la que todos conocemos la caída del 2008 el precio no solamente que va a buscar la media móvil 20 sino que incursiona llegando a la media móvil 50 de la gráfica de los seis meses revisamos qué pasa nuevamente en la siguiente que fue la del año 2018 en la del año 2018 que fue una pequeña corrección que tuvo el mercado pero también fue un bear market el precio realmente no va a buscar la media móvil 20 ahora veamos qué pasó en el momento de crisis real porque en el año 2018 si usted no estaba en bolsa ni se enteró que existió ese problema si usted estaba en bolsa si se enteró pero la del 2008 se enteró hasta el perro de la casa del vecino la del 2002 se enteró hasta el perro de la casa del vecino la de la pandémica se enteró hasta el perro de la casa del vecino y la que estamos pasando hoy también se está enterando todo el mundo qué pasó cuando en realidad estuvimos en pánico en el año ahorita en el año 2020 en la caída del 2020 el precio buscó la media móvil 20 en la gráfica de 6 meses media móvil 20 qué quieres decir con esto Drew tengo ahorita la presencia de una vela roja superando a la verde en la mensual en la de 6 meses en estos momentos ahorita esto me preocupa porque te preocupa si mis datos y si los datos estadísticos se cumplen y por la incertidumbre que tenemos y si caemos en una recesión y efectivamente caemos y empieza a colapsar la economía ese 20% que yo decía que iba a caer y ese 20% de emergencia que hablé en la sala de en donde fue que hablé esto en la universidad ¿verdad? en la universidad fue que lo hablé y creo que lo hablé también en público en el club en el club privado hablé de que iba a hacer yo si cayó un extra 20% ya no se convierte en un 20% sino ahora se convierte en un 25% un 25% o un poquito más para sumar casi un 50% de corrección fíjense bien lo que pasaría en esta zona si nosotros trazamos espero que arranquee un poquito más para que la media móvil siga subiendo espero pero para el día de hoy si nosotros trazamos un número desde ahí hasta abajo faltaría un 25% más de caída bueno no seamos tan malos vamos a ver qué pasaría si nosotros lo hacemos desde el pico más alto y nosotros buscamos que el precio arranquee un poquito y que la media móvil esté un poquito más arriba estaríamos buscando un 34.21% de caída el cual no sería tan malo porque nosotros calculamos un 20% de caída y un 20% de emergencia que es que cuando vamos a entrar en margen significa que tendríamos un 5% de espacio porque la caída sería 34 no 40 pero lo malo de todo esto es que puede seguir cayendo ¿por qué? ahí es que viene el problema puede seguir cayendo técnicamente y nunca habíamos presenciado un alejamiento de las medias móviles como lo tenemos ahorita la primera vez que cayó el precio cayó a la media móvil 20 luego se extendió buscó liquidez a la media móvil 50 y se fue con fuerza para caer a la media móvil 20 si el precio tratara de colapsar otra vez no se pararía en la media móvil 20 se podría parar en la media móvil 50 ahí es cuando me da escalofrío si esto en realidad se complica el precio podría caer a la media móvil 50 eso sería escalofriante ¿por qué? porque no sería descabellado porque eso nos ubicaría en los niveles solamente del 2016 no sería tan descabellante y vimos que en una pequeña corrección nosotros llegamos fácilmente a la media móvil 20 lo que me preocupa es que la bolsa se puede recuperar porque tenemos diversificación y quizás no todas van a caer lo que me preocupa es que si las criptos en general tal vez no bitcoin las criptos en general pueden aguantar una caída en el SP500 de un 40 a un 50% eso es lo que quería compartir con ustedes ese era el análisis perturbador que quería hablar realmente las probabilidades que eso ocurra es un 30% para en mi opinión y un 70% que no va a ser así pero lo que sí te puedo decir es que después de lo que vimos con Luna todo es posible entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la moraleja de todo esto? hay que tener cautela hay que tratar de diversificar tu capital de forma inteligente no solamente en lo que invertimos sino cómo lo invertimos y cuándo lo invertimos significa que no vale solamente hacer la estrategia 1, 2, 3, 4 también es importante distribuir la estrategia 1, 2, 3, 4 en diferentes sectores en diferentes sectores porque es lo único que va a salvar que nuestro portafolio no caiga si me racata como muchos portafolios criptos están cayendo entonces si usted no tradea bolsa si usted no tradea bolsa y usted solamente tradea cripto tenga mucho cuidado donde mete su dinero porque no es lo mismo que caiga el mercado en bolsa que va a estar respaldado que va a estar inyectado que hay un montón de factores factores políticos y factores económicos que no permitirían que eso suceda mucho a una guerra que estamos viendo que está ocurriendo en este momento con las criptomonedas y sobre todo con las monedas estables piénsalo bien pueden jugar sucio no estoy diciendo que las criptos no sirven sino que simplemente no son rescatables ninguno de estos proyectos son rescatables la inyección de dinero no iría a los proyectos cripto la inyección de dinero iría ustedes saben a dónde la FED no va a comprar cripto la FED puede comprar acciones pero no va a comprar cripto ¿verdad? solo tengan cautela en qué proyecto invierte ahora va a pasar me mantengo con mi análisis del 20% esto es simplemente un análisis perturbador como el que hice una vez que pensé que no iba a llegar pero lo lancé y ahora te estoy lanzando otro que yo no creo que pase pero te los lanzo para que estés prevenido porque más vale pájaro prevenido que mil cayendo en manos ¿sí o no? ¿así es? sí 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 no así no es bueno algo así es algo así era pero bueno bueno ahí está muchachos toda la información está en pantalla toda la información que les estoy dando está 100% validada la revisé señores me veí todo esto para atrás todo esto para atrás me lo vi si ustedes se lo quieren ver vayan a véselo también si me voy para atrás es más peligroso todavía porque miren si me voy para atrás es más peligroso todavía siempre que hay correcciones va a buscar la media móvil 20 miren eso siempre que hay correcciones va a buscar la media móvil 20 siempre va a buscar la media móvil 20 va a buscar la media móvil 20 va a buscar la media móvil 20 y cuando se expande muchísimo de la media móvil 20 va a buscar las 50. No quise ir más para atrás porque aquí me pueden decir, bueno, es que los tiempos no eran lo mismo. No, pero del año 2002 para acá, el tiempo ha sido una expansión muy grande, es verdad, pero también los precios tienen que respirar. Así que cuidado en lo que invierten y cuidado cómo distribuyen su 1, 2, 3, 4. Este es el análisis perturbador. Ahora sí nos podemos ir un poquito a responder preguntas y también nos podemos ir al mundo cripto de la actualidad. Esto es el futuro. Viendo el pasado, proyectamos un futuro para nosotros tener cautela en lo que está pasando. ¿Cómo va el análisis actual? Vamos entonces a revisar a BTC en su mayor expresión y por supuesto que no lo vamos a ver en una gráfica de seis meses, sino que nos vamos a la gráfica normal. Gráfica diaria, movimiento continúa siendo bajista y nos seguimos manteniendo en una estructura estilo Wyckoff. Ahora, nosotros tenemos una estructura que debería de parar en 20 mil dólares. Sería interesante ver la forma en que Arturo analizó esto y el por qué lo analizó y cómo analizó. Pero yo lo que les quiero explicar a ustedes es que nosotros en realidad, donde tenemos la mayor cantidad de volumen, comienza entre 18 mil dólares y 14 mil dólares. Así que una liquidación o una llamada al margen de alguna de las compañías que están altamente empalancados podrían fácilmente tirar el precio entre 18 mil a 16 mil dólares, que es donde podríamos tener nosotros nuevamente suficiente liquidez para que otras compañías defiendan la posición. Las posiciones se podrían defender en 20 mil. El problema es si tienen la plata para defender esas posiciones y si las llamadas al margen temporalmente no tirarían el precio un poco más abajo. La pregunta que tenemos anteriormente y ahorita también podríamos decir que el retail va a aguantar el precio. Eso es lo que usted diría. Bueno, el retail va a aguantar el precio. El problema es que en realidad esta subida no fue de retail, fue de instituciones. Y si las instituciones no aguantan el precio, el retail no se va ni siquiera a base cosquilla. Mira, porque muchos de estos retailers tienen el dinero en un ledger, tienen el dinero guardado, no son parte de la negociación bursátil o no son parte de la negociación cripto en este caso. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Hay personas que piensan que porque no existan monedas para vender entonces se hace más atractiva. Eso es verdad a largo plazo, pero no es verdad para manipular el mercado. Al haber menos circulante en la mesa de negociaciones entonces podríamos manipular el precio tanto para arriba como para abajo mucho más fácil. Lo único que hace falta es que exista más personas o más volumen, mejor dicho, más volumen de los que quieran vender a los que quieran comprar. Es lo único que necesitamos. ¿Ok? Entonces, a eso se los dejo para que tengamos mucha cautela. Drew, pero entonces está diciendo que nos vamos a cero. No. Simplemente digo que tengamos ese, así se llama el programa de hoy. Esto es perturbador, ¿verdad? Para que tengamos cautela, seguimos manteniendo entradas en los 22 mil dólares, seguimos entendiendo que el piso debería ser 20 mil dólares y nos vamos con el movimiento. Sí, eso sí lo tienen que tener claro. Si el precio llega a la media móvil 20 o llega a la semanal y puede lograr llegar a la semanal, tendríamos un buen momento para disminuir nuestras posiciones porque estaríamos encapsulados entre los 40 mil dólares que cada vez cae más y estaríamos encapsulados por la parte baja entre los 32 mil dólares. El precio estaría en otras partes rangueando entre la media móvil 50 y la media móvil 20. Eso sería lo mejor que le podría pasar al Bitcoin. Y si nuestros cálculos son correctos, estaremos rangueando, inclusive podremos caer más y estaríamos rangueando en un tiempo hasta octubre aproximadamente entre julio y octubre para empezar a ver los mercados salir adelante. Lo importante es que en estos tiempos podamos mantenernos rangueando. Si logramos ranguear, todo va a salir bien en mi opinión. Pero ojo, pile, pila para que si perdemos alguno de los soportes importantes, ustedes no estén haciendo locuras. ¿Ok? Ya están advertidos. Un abrazo grandísimo. Adelante con el super chat y bueno, hoy el análisis no le va a gustar a mucha gente porque este es un análisis perturbador. Ya mañana hacemos análisis normales, pero son análisis perturbadores para que sepan el peor de los casos que puede estar pasando. Este es el peor de los casos. Prepárense siempre en el peor de los casos. Hay que proteger el capital. Hay que proteger el capital. Ahorita no hay que estar inventando, estar metiendo el dinero en criptomonedas que siguen con tendencia bajista. Así no se invierte. Así no se invierte. Así usted puede invertir si es Warren Buffer. Warren Buffer puede invertir de esa forma, pero usted no puede invertir así porque Warren Buffer tiene bastante billete. ¿Me entiende? Ahorita Warren Buffer está invirtiendo en la banca. Banca es cíclica, pero si la banca es cíclica en épocas de recesión la banca va a ser un poquito afectada, pero en este caso hay que entender que los intereses los van a levantar. La banca si el precio ya está bajo como ya lo está tiende a levantarse también porque es cíclica y en altos intereses la banca a veces se beneficia. ¿Ok? Porque ellos agarraron un billete al 0% y ahora te lo van a prestar a ti a un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 qué sé yo porcentaje. ¿Ok? Hay que entender eso. Hay que entender eso. La banca tiene billete esta vez. La banca tiene billete. No es lo mismo que el 2008. La banca tiene billete. Ok. Adelante con los Super Chat y los leo en el chat. Si alguien no está de acuerdo también léanmelo por favor. Ustedes siempre leen los que están de acuerdo. Léanme todo hasta los que no están de acuerdo para yo poder debatir. Super Chat no hay. Leo C dice es fácil decir baja más compro más ya ves al de luna compro el cero. Exacto. Es muy fácil decir baja más compro más. Ajá. Y después cuando se te acabe la plata ¿en qué niveles? Por eso vamos a escuchar compañero es fácil decir baja más compramos más. Es muy fácil. Vamos entonces a tratar de hacerlo pero en realidad no es fácil cuando lo vas a aplicar en la práctica. entonces vamos a buscar una estrategia que por lo menos nos los haga un poquitico más fácil porque no es fácil suena fácil baja más compramos más pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cuál es el nivel más bajo para que no se me acabe mi capital? Por eso es que el mundo está lleno de humo y nosotros tenemos que quitarnos la carátula y hacer las cosas correctamente. Sí, baja más compramos más pero ¿cómo vamos a comprar y cuándo vamos a comprar y cuánto vamos a comprar? ¿Qué más? ¿Cómo cambia la temporalidad a seis meses entre envío? No sé, yo no sé, yo tengo hasta segundos aquí, yo tengo hasta segundos, un minuto, 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, no sé. ¿Está seis meses? No dice seis meses debajo. Aquí dice seis meses, aquí dice seis meses. Sí, aquí. ¿Seis meses? Seis meses, puf, y ya. La versión paga, tienes que tener la versión paga, entonces abajo, al final, ves que tú dices que tiene un muro y dice ADD, entonces tú puedes jugar cuando tú quieras colocar, si quieres colocarme. Ok, aquí está, mira, tú la buscas en esta, las que tengas aquí son las que tú puedes hacer y si no agregas como dice nuestro queridísimo. Sí, pero solamente en la versión paga, no en la gratis. Pero solamente en la versión paga, no en la gratis. Ok, pero no se pongan hasta la versión paga solamente para ver la gráfica de seis meses. La gráfica de seis meses nunca se ve. Ok, se ven en situaciones de miedo como esto. O sea, ahorita es que hay que ver la gráfica de seis meses. No la vas a ver cuando estemos en una temporada real y no va a llegar nunca allá abajo. Ok, ahora empiezan a traer. Ay, Nico Soma, no me vengas a tú a mostrarme ahora en cualquier momento. Mira la de seis meses. Nico, por favor, ya con la del mes tenemos, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos por ahí? Efequiel González dice, amigo, yo no pienso tocar mi haul aunque se venga al mundo abajo. Tengo entradas en Bitcoin en 20 mil y por ahora tradeo con cautela si no, manitos atrás. Good plan. Yo tampoco. Yo no pienso vender aunque esta cosa se caiga. Solo distribuyo mi capital y si no, manitos atrás. Dale, estoy contigo. Voy contigo y me voy con el movimiento contigo. ¿Qué más? Hay que estar claro y él está claro y si él está claro, relax. Y no, y por ahí vienen. Ya mandaron a Bitcoin a nueve mil, a siete mil, a cero. ¿Y qué importa? Mira, vale, más vale, ya va, déjame decirlo bien, déjame pensarlo. Más vale pájaro prevenido que mil volando. No. Bueno, bueno, estuvo, estuvo bastante cerca. Muy cerca. Más vale eso. Más vale soldado prevenido que volando, pana. ¿Me entiendes? Ya, de una. ¿Qué más? Camarón que se duerme, amanece de coctel. Se desnuca. Ah, no, Camarón que se duerme, amanece despierto. Amanece de coctel. Amanece de coctel. Perfecto. Guerra avisada no mata soldados, era lo que íbamos a decir, chicos. Eso era, guerra avisada no mata soldados. Eso es. Gracias. Ahora sí. Nos confundimos tantito. Nos confundimos un poquitito. Solo fue, ustedes entienden, ustedes entienden. ¿Qué más? José Barrientos, que dice, a todo ese análisis, Drew, súmale que van a crear virus para encerrarlos y crear miedo. No, no me digas más que me vas a matar. La viruela del mono, primer caso en Massachusetts. No, no, por favor, por favor, por favor, por favor, se lo suplico, no más, con eso es suficiente. Por favor, ahí sí a mí me da un paralel. Un paralel. En este momento, bueno, sería la excusa perfecta. Ya sabemos a dónde vamos a meter dinero. En Netflix, en Microsoft. Ya por lo menos sabemos. Ahora es capaz que nos juegan la contra. ¿Vieron? Nos juegan la contra. Seguimos, vámonos con el movimiento. ¿Qué más? Por fin va a volver a subir Zoom. Bien. Oye. Rey de picas. Dime. Rey de picas. Dice, Drew, yo por mi parte me he aburrido de tener ADA, SOL y otras. He perdido en tres meses 400 y cada vez baja más, pero en bolsa, en el mismo tiempo, solo he perdido 30 dólares. Esto aburre las criptas. Exactamente, entre comillas, porque después nos van a matar la gente de cripto. El problema, muchachos, es que a mí me da mucha tristeza cuando la gente opera en base a la subida y no en base a la caída. Miren, yo no voy a poner a Bitcoin porque Bitcoin para mí es intocable, porque Bitcoin ha caído también. Y me dicen, pero Bitcoin cayó. Sí, pero Bitcoin cayó, pero estaba cenada en 3.000 dólares. Significa que si usted entró el año pasado, usted ahorita está en ganancia. Aunque haya hecho la tontería más tonta del mundo, usted está en ganancia. ¿Verdad? Si usted entró cuando nosotros entramos en el 2020 en el halving, usted está en ganancia. El problema es que hay otras que no lo han hecho, como Litecoin, por ejemplo, que ni siquiera llegó a Lortan High. ¿Verdad? Entonces, vamos a revisar a monedas buenas, buenas, como ADA, ¿vale? ADA, ADA, un buen proyecto que está muerto. Y yo te digo, yo tiré la toalla con ADA, la tiré, no le he metido Cosabra, no le he metido nada. La última vez me había ganado a meterme en cero y me puse de tonto a dejarla ahí, cayó, no importa, no es mucho lo que tengo en ADA. ¿Verdad? Porque yo eliminé todas las halcóin y dije solamente lo que mi esposa no me deja vender, el otro no quiere, yo no tengo problema, yo puedo aguantar esa pela, pero no voy a dejar que más del 5% yo lo esté perdiendo. ¿Por qué? Miren lo que está pasando. El movimiento en el año 2021 cuando salió la moneda nos dio un buen rendimiento, pero si yo dejo el dinero ahí, Bitcoin todavía me está dando ganancias de 3 mil a 30 mil. ¿Qué porcentaje es eso? De 3 mil a 30 mil. De 3 mil a 30 mil. De 3 mil a 30 mil si multiplicas por 10 son mil por ciento. Mil por ciento. ¿Me entiende? En cambio aquí me está dando pérdida, papá. Me está dando pérdida. ¿Me entiende? Y es un buen proyecto. Me está dando pérdida. Esto no se puede, ¿cómo le explico? Esto se puede operar cuando estamos en tendencia, pero si no está en tendencia no es buena idea. No es buena idea. Te voy a dar otro ejemplo. Vámonos con Sol que es un proyecto también muy bueno. Sol contra B. Ojo, todos estos proyectos a mí me gustan. Todos. Sol, oye, Sol qué bien. Lo está haciendo bien. Vamos a poner a Sol y vamos a ver qué porcentaje tenemos en este momento. Si usted hubiese entrado allá abajo también. Vamos a entrar. El porcentaje de Sol es muy bueno. 3.500%. Buen proyecto, ha aguantado bien. Eso es lo que tú tienes que medir. Tú lo que tienes que medir es la caída. La caída. Vamos a ver cuál fue la caída también de Sol. Vamos a medirla. Vamos a medirla. Es importante, muchachos, que aprendamos. Vamos a medir la caída. Tenemos un 84% de caída, pero ya va. Pero el que entró allá arriba tiene un 84% de caída. Eso es peligroso. Entonces, en Sol, por lo menos sabemos que todavía hay gente ganando. El que entró allá abajo. Pero lo malo es que hay muchísima presión vendedora. ¿Por qué? Por la cantidad de personas perdiendo. Hay un 85% de recorrido en pérdida. Un 85%. Pero Drew, ¿quién entró allá arriba? La presión vendedora se vende así. Y es lo que yo quiero hacerles entender. ¿Por qué ustedes creen que cuando el precio está por debajo de la media móvil 20, el precio sigue cayendo? O por debajo de una media móvil, el precio sigue cayendo. Porque la tendencia, la presión de los que ya no aguantan más, que siguen perdiendo, hacen que el precio siga cayendo. Es tan sencillo. Yo no sé si es que yo veo la cosa muy fácil. Es que no sé. Porque ustedes se tienen que preguntar por qué el precio sigue cayendo cuando estamos por debajo del averaje. ¿Debería ser al revés? ¿Debería ser al revés porque ya está todo barato y vamos a subir con el movimiento? No. Porque la presión de los que están perdiendo hacen que el precio siga cayendo. Porque esas personas apenas suben un poquito ya venden y se desaparecen. O algunos, cuando el precio está cayendo, que están perdiendo mucho, dicen ya no puedo más, déjame vender. Eso es lo que hace que el precio caiga. Cuando el precio está subiendo y se mantiene por encima del averaje, entonces más personas ganando en el averaje y entonces lo que hacen es que cuando el precio sube, siguen comprando por FOMO. Y cuando compran por FOMO hacen que tu precio siga subiendo. Eso se llama inercia del movimiento. Eso se llama, anoten ahí, inercia del movimiento. Cuando el precio está por debajo de la media móvil, la inercia es bajista. Cuando el precio está por encima de las medias móviles o del averaje, el precio es la inercia del movimiento hacia la alza y cuando está por debajo es una inercia hacia la caída. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que tenemos que tener cautela. La inercia de este movimiento sigue siendo bajista. Algún momento cuando entra la liquidez esto va a cambiar. Pero tenemos que tener cautela. dos grandes proyectos, un proyecto que sigue vivo y que está muy bien pero sigue teniendo presión bajista. Ojo, estamos en zonas de entradas. Sí estamos en zonas de entradas. ¿Puede caer más? Por supuesto, sigue teniendo presión bajista. ¿Ok? Igual que Bitcoin, por cierto. Por cierto. Ok, ¿qué más? No hay más Superchats. Ok. Ahora, 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 fíjense bien esta cosa. Cayó un 80%. Yo voy a subir la línea a un 80% para que ustedes vean. Si usted empieza a comprar aquí y se recupera, ojo, no que va a llegar allá arriba al All-Tan High y recupera un 80%, miren esto. Este les va a dar un dolor de cabeza. Mira esto. Por eso es muy fácil hacer billete en estos proyectos. Ahí está. La persona que perdió 80%, o sea, tuvo que calar toda esta caída para perder el 80%. Y yo, con menos capital, podría ganar el 80% que tú perdiste solo en esta levantada hasta la media móvil 20. Por eso es que hay que sacar ganancias en un movimiento bajista en contratendencia. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que sacar el 50% de la posición y dejar que el precio se mueva. Porque cuando el precio se mueva te va a dar más del 200, 300%. Tú no necesitas subir con miles de dólares. Tú necesitas subir pequeño, suavecito. Esa es la estrategia que yo uso. Cuando las altcoins bajan, yo me puedo cargar suavecito. No necesito cargarme mucho. ¿Por qué? Porque una carga de 100 dólares representa quizás 700 dólares en una subida. ¿Me entienden? Saquen las matemáticas, pónganse a jugar con las gráficas. Yo se los hago por su bien. Yo no soy ni maximiliano, ni maximilista, ni minonista, ni animalista. Ni nada que termine en Insta. Yo simplemente veo la gráfica y los ayudo. Y todo lo que dije fue broma por sacar solita me graban y me dicen lo de los maximilianos. Dale, dale. Siguiente, siguiente. ¿Qué más? No tenemos Superchadro, no sé si tenías una noticia que querías. Muy bien, entonces ya entendieron, ya entendieron. El otro día mi esposa me dijo oye, quiero una decoración minimalista. Yo compré un montón de figuras de animales. Se puso ahora conmigo y Alberto no me dijiste que tú querías una decoración animalista. No, minimalista. Ah, bueno, me equivoqué. Mire, fíjense muy bien, muchachos. Cuando el movimiento está subiendo y está bajo, usted está comprando a precio más económico. Significa que usted no necesita volverse loco y dar todo su capital porque acuérdense que hay presión bajista. Pero si agarramos tendencia es mucho más fácil duplicar ese billete. Ojo, lo que pasa es que hay que tener tendencia. Porque si sigue cayendo también vas a perder. ¿Me entiendes? También vas a perder. Muy bien, eso hay que tenerlo clarito, clarito como un sol. Muy bien. Mire, y nosotros ya entramos en recesiones porque fíjate que nos están faltando likes. Y por ahí Reinaldo dice ya empezó la recesión se nota que ni super chat tenemos. Sí, ya no. Ya la recesión La recesión comenzó hasta aquí pero no importa qué vamos a hacer. Yo ahorita no les exijo ni siquiera like porque yo sé que ustedes están perdiendo hasta la madre. Entonces yo digo bueno, ¿qué les voy? Ni siquiera like tienen dinero pasar un like. O sea, es que yo entiendo por eso no les pido like pero si pueden dar un like se les agradece. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Adelante con los super chat y si no hay super chat preguntas interesantes. Preguntas interesantes porque esto es un programa de emergencia para que ustedes estén claros, para que ustedes abran los ojos. Voy a hablar un poquito sobre los rumores que ya me tienen ostinado los rumores de USDT. No está pasando nada, son rumores viejos. USDT nunca ha sido, ¿cómo se dice? Transparente, o me equivoco. Nunca ha sido transparente. ¿Y cuál es el problema? No han sido transparentes hace cinco años y siguen ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Van a caer en eso. Van a caer en eso. Si usted se siente nervioso, ponga su dinero en USDT 6 puntos y listo. Y diversifique. Pero sí, quiero que entiendan. Si USDT se cae, se cae todo. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Olvídenlo. Olvídense de cripto. Se cae todo. A menos que Binance esté haciendo un complot para que se quede solo la moneda de ella. No lo sé. ¿Me entienden? Quiero que entiendan, muchachos. Las noticias las manipulan a tal punto que nos dan una noticia de hace cinco años y nos las ponen hoy. Y ustedes que no validan la información caen como tontillos. Ojo, a mí no me gusta USDT pero es que nunca me ha gustado. Yo fui uno de los de los que promovió que USDT estuvieran en Otosexchange. Fue uno de los que machacaba y machacaba para que estuvieran en otros exchanges. Ok, seguimos. Tenemos a Marciano en el chat que dice Marciano está aquí. Los maximalistas de Diario Vico metiendo miedo. Explícales. Son los que estaban promoviendo la noticia de... Saludos. Saludos, Marciano. La noticia de USDT. Saludos, papá. Que Dios te bendiga. ¿Y cómo sabes que es él? Ah, Víctor Manuel. Aparece verificado. ¿Y cómo sabes tú? ¿Y dónde está? Yo no lo veo. Bueno, bienvenido. Marciano Teche, ¿no lo ves? Arriba de Nicosoma. Nah, yo soy muy malo para esto. Ok, bueno, un saludo. Saludo. Sí, 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 sí. Cero miedo, papi. Mira, es que no voy a explicar más porque ya se los expliqué y a quién atreve te lo entienden. Nosotros hemos visto cómo noticias que han pasado nos las meten hoy para tirarnos al mercado. Ya lo hemos visto. Relájense. Pero si usted tiene miedo, yo te digo, yo puse USDT y punto. Yo no me voy a meter en esto. Pero si yo necesito tradear, tengo que tradear contra USDT. ¿Por qué? Porque yo no voy a sacrificar liquidez por trading. Ahora, conchale, yo estoy en Estados Unidos. Yo, gracias a Dios, yo puedo poner mi dinero en dólares y no tengo problema. Pero hay mucha gente, como me hizo explicarme, como me hizo entender Denry, porque lo que pasa es que yo tengo que entender que yo no estoy operando solo en Estados Unidos. Yo tengo un gentío en el mundo entero. Entonces, si usted se siente nervioso, que no sea por la noticia que le acaban de decir, sea porque usted no se siente cómodo. Y si usted no se siente cómodo, tome medidas en el asunto. Pero es que le están metiendo miedo, ¿me entiendes? Le están metiendo miedo. Pero si usted ese miedo lo hace sentir incómodo, mete su dinero en USDT. Es más, no lo meta en USDT. Distribúyalo. Distribúyalo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero no repite y repite y repite y repite la noticia, porque lo que está creando es un pánico absurdo. Es absurdo. Ahora, si el equipo de Atrévete ha verificado que hay una noticia realmente que tiene fundamentales, que hace que el USDT pierda la paridez con el dólar, ah bueno, entonces vamos a asustarnos y vamos a ver qué vamos a hacer, porque aquí se cayó una bomba nuclear, aquí se acabó las cripto. Entonces, no podemos caer en eso. Punto. Yo no tengo más nada que explicar. Eso es así, punto. Y ustedes saben que yo no, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta, a mí no me gusta que ustedes, mira, es como cuando me dan una noticia y dicen eso es un fundamental, es la misma cosa, eso no es un fundamental, nada. Esa es la opinión de alguien, lo que tienes que ver es el fact, el fact. Cuando yo te digo, el caballo Bolívar era blanco, ese es la noticia, el caballo Bolívar era blanco y por eso lo veían y eran fácil para atrapar a Bolívar por culpa que el caballo era blanco. Eso no es noticia, eso es una opinión, eso no sirve, ¿me entienden? Nos vamos con el movimiento, eso es todo, listo, escuchamos la noticia, descartamos la opinión y validamos la fecha de la noticia. Si no hay validez y no hay nada que respalde la noticia, no es noticia, punto, es un rumor y lo podemos treviar y los podemos treviar, ojo, el rumor se puede treviar. Sí, a veces hay que analizar más porque, bueno, ponen titular amarillista pero después dicen otra cosa que no condice con el miedo que están metiendo en realidad, que es para llamar la atención. Así como yo, el mensaje desturbidor, perdón, devastador, ¿cómo fue que dije? En este caso la noticia que había era una noticia, bueno, la referente que, acá la leímos, referente a que estaba bajando el market cap de USDT, que había bajado el market cap, o sea, hay menos USDT simplemente. Eso es todo. Y por el otro lado vimos que hay más USDT. Ayer lo habíamos investigado, claro, ayer lo habíamos dicho, de hecho, vamos a ir a ver rapidito cómo está ahorita, vamos a matar ese gacho por la pelada, USDT.D, vamos a ver cómo está esto, ¿verdad? .D, USDT.D, Pukity, vamos a ver, hoy, mira, primero la tendencia es super alcista, o sea, hello, esto es tendencia alcista, pero anyway, aquí está, hoy subió, vamos a ver qué pasó con el otro, vamos a ver qué pasó con el otro, ay Dios mío, qué hice mal, Dios mío, vamos a ver qué pasó con el otro. Esto acá viste que en realidad no es lo mismo, no es exactamente lo mismo porque esto es un porcentaje al market cap de todas las criptas, ¿verdad? No, pero yo puse USDT.D, ¿no? Eso fue lo que hice yo. A ver. No, yo puse USDT.D, USDT.D, ahora voy a poner USDC, ya, tú ahorita me enseñas porque en realidad lo estoy haciendo mal. pero lo que pasa es que tú estás viendo la dominancia y digamos, si hay dinero, o sea, eso no es solamente la capitalización. No, yo solamente estoy viendo ahorita la dominancia entre una y la otra, eso es correcto, exacto. Eso sí. Es lo único que estoy viendo, dominancia, o sea, porque la dominancia me va a decir, quizás estoy equivocado, la dominancia me va a decir cuál es la confianza. Ahorita hay más confianza en USDC que en USDT. Eso es lo único que podemos decir, más nada. Punto. Eso es todo. ¿Y por qué? Por la cantidad de noticias. Claro. Dime. Lo que yo voy a decir es que eso no te muestra si está saliendo Market Cap o no. Ah, no, el Market Cap lo vemos en el Market Cap. Si sale Market Cap de todas las criptas se va a permanecer igual, digamos. Claro, por supuesto. Lo que estamos midiendo es confianza, porque mira, a ustedes lo único que les importa es este numerito que está aquí. Y por eso es que USDC, mire, es que de hecho salió en Market Cap pero volvió a entrar en USDT o estoy viendo mal. No, está igual. ¿Está igual? No, pero ahorita está arriba está USDT y abajo está USDC. ¿Cuál dices tú? En USDC versus USDT. Ah, USDC sí, ha subido en las últimas semanas, ha subido porque estaba en 40 y algo y... Y ahorita está en 52. Sí. Exacto. Eso es lo único que está pasando. Te lo muestra, viste que si tú entras en cada activo tú puedes cambiar el gráfico en vez de ver el gráfico del precio puedes ver el gráfico del Market Cap. Ok. Ah, interesante, interesante, que ustedes saben más que ustedes son unos expertos en esto. Unos expertos. Por cierto, si usted quiere ser un experto y quiere ver esto más fácil, usted tiene aquí AtréveteConDru.cripto Vamos a darle una cuña a nuestro sponsor. Hemos creado una website en la web 3.0, muchachos. Hemos creado nuestra propia web en la web 3.0. Tú también puedes crear la tuya. Hay gente comprando NFTs de monito. ¿Qué es eso? En vez de comprar una website, una web, una NFT de monito, cónchale, cómprate tu website para ti en la web 3.0 y empiezas a crear tu resumen o inclusive puedes usar a ese nombre Alberto.cripto para que te manden tus BTC, para que te manden tus SDT, para que te manden tus SDT, para que te manden tus Getirio con solamente dar mira, lo mío es victor.crypto y ahí te lo manda a victor.crypto. Así que, si quieres más información, váyase a Unstoppable Domains y ahí te estamos dejando el link en la descripción del video y también aquí en el chat. Por favor, gracias a la gente de Unstoppable Domains por patrocinar este canal. Ok, listo. ¿Qué más? Bien, siguiente superchat desde Jorge Atencio que dice, Drew, por cómo están los índices en este momento es mejor entrar en bolsa mirando la gráfica semanal cuando estén en la 200 o yo tengo capital. Ok, vamos a revisar. Vamos a entender, ¿verdad? Estamos en situación de emergencia, estamos en mercado bajista, estamos en un sistema que tenemos que ver el peor de los casos y el señor va por buen camino. ¿Por qué? Porque él dice, oye, viendo los índices no sería mejor entonces entrar por semanal. Sí, claro, claro que sí. Vamos a revisar el SPX, ¿verdad? SPX en semanal. Tiene toda la razón. Es que están, ustedes saben la cosa, ¿verdad? ¿Qué está pasando, muchachos? El SPX sigue teniendo tendencia bajista, los altos son cada vez más altos y mientras no estemos por encima de la 20 hay que tener cautela. ¿Cómo estamos entrando? En los dobles pisos. A pesar que estamos entrando en los dobles pisos el precio está cayendo pero el que tiene miedo cuando el precio va a la media móvil 20 se puede descargar. ¿Se puede descargar o no se puede descargar? Sí, me puedo descargar, Drew. Por eso, si usted ahorita va a ver esto en la semanal va a entender un picture mejor de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Que técnicamente el precio todavía puede caer a la media móvil 200. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, dice, mira, Drew, ya yo entré en la media móvil 20 y me fue mal. Yo entré aquí arriba y me fue mal. Para, yo no voy a hacer nada hasta que no me haga doble piso que es lo que hago yo, ¿verdad? Entonces, el precio cae, yo no hago nada, rebota la media móvil 20, no hago nada y cuando vuelve a caer, ¡boom! Le pego. Listo, volvió a caer. El precio no hago nada. Aquí, los que tenemos experiencia, sí operamos. Ya lo operamos. Pero bueno, vamos a suponer que no tienes experiencia. No haces nada, no haces nada, no haces nada, no vas a entrar en la media móvil 20 a menos que la rompa y cuando el precio cae en doble piso, ¡boom! Entramos. ¿Por qué? Porque para que el precio se pare, normalmente tiene que entrar en un rango y para que el precio pueda subir de una forma orgánica, de una forma saludable, por lo menos debería ser en un doble piso, así como cuando lo estamos haciendo en doble techo, ¿verdad? Entonces, también tienes un timing y también no estás entrando en todos los momentos y de esa forma, usted como va a acumular, usted solamente acumula en los movimientos de caída y siempre viendo el patrón de un doble piso. Ahora, si usted va a entrar aquí con dos cucharadas, porque acuérdense que aquí entramos con una y aquí estamos entrando con dos o con tres y usted siente que está perdiendo liquidez de todas maneras, usted lo que puede hacer es que cuando el precio suba, esa cucharada de un 30%, usted cierra la mitad de la posición, como pasa aquí, ¿verdad? Usted cierra la mitad de la posición, entonces una posición que era de un más 30% se convierte en un más 15% solamente, pero con 15% de liquidez. No te llevo nada, rolo de vivo. Cuando cae, ¿qué va a pasar? Usted tiene un 15% extra de liquidez y acuérdense que le he explicado que cuando el precio cae, el precio cae con un porcentaje de caída de un 4%, pero cuando el precio sube, nosotros vamos a tener con el mismo billete que podemos meter allá abajo, podemos tener un mismo porcentaje de un, como que se llama, un 5%, en este caso no es mucho, ¿vieron? Porque los números en realidad no varían tanto, la cripto son tan volátiles, tan volátiles, que por eso que la gente me dice me voy para cripto, sí, claro, te vas para cripto porque puede hacer un 100% en una jugada, pero la realidad que también lo puedes perder, ¿ok? Seguimos. El siguiente es de Víctor Manuel Zacarías Rojas que dice Hola, dru, buenas noches, tenía una duda, sucede que tomé una posición en 0.00019 en luna y empezó a bajar hoy mismo estrepitosamente, ¿será que me retiro ahora para no seguir perdiendo o habrá vida? ¿qué pasa aquí? Pero entonces, por eso es que a mí me gusta hablar de luna, para que la gente no me haga eso, olvídense de luna, vale, ya, está muy centrado, mira, compra el bendito ticket de lotería y salte ya y olvídate de eso, escúchame, agarra 200 dólares o 300 dólares, miren muchachos, ustedes saben que hay gente que ha perdido cantidades extraordinarias, de las cantidades estoy hablándote de millones de dólares que hoy en día valen solamente 500 dólares, millones de dólares hoy cuestan 500 dólares, usted compre un ticket de lotería de 500 dólares, de 100 dólares, de 20 dólares, de 30 dólares y olvídate de eso, ya no más, olvida luna, mientras estás viendo una sola puerta cerrada, estás viendo la puerta cerrada, la estás viendo, ¿cuándo se va a abrir? 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 ¿cuándo se va abriendo atrás? Sin puerta a puerta se te están abriendo atrás, pero tú no estás viendo las oportunidades del mercado, las verdaderas oportunidades del mercado por esta bendita cortina de humo, ¿vale? Que yo estoy pensando que es una cortina de humo, se me vino a la mente que esto es una cortina de humo, ¿cómo es posible que estemos viendo luna cuando estamos preocupados de la caída de Bitcoin? ¿tú crees que luna va a aguantar una caída si Bitcoin cae? Dime la verdad, ahí te lo dejo, no te me pegues, si eres atrévete, no te me pegues con luna todo el tiempo, ¿usted compró su ticket? Sí, ok, no más, cuando gane usted nos avisa y nos cuenta su testimonio, pero ahorita no te pegues con luna, estamos preocupados por una caída de Bitcoin y tú estás viendo a luna, no, 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 seguimos con el movimiento, ¿qué más? El siguiente es de Agustina Rúa que dice de ayer a hoy el Bitcoin bajó los 30 mil, ¿qué probabilidades ves de que vuelva a los 30 mil o se mantenga por debajo de los 29 mil? No, probabilidades altísimas que vuelva a 30 mil, estamos en rango, lo que pasa es que no ahorita va a llegar, tenemos que caer a los niveles de la parte baja del rango, alta, quizás mañana ya están en 30 otra vez, o sea, vamos a ver a Bitcoin, estamos en rango, ¿qué parte no entendemos? 30 mil es acá, ¿verdad? 30 mil es acá, estamos en rango, ¿qué es un rango? ¿verdad? Eso es rango, bueno, si estamos en rango, hoy estamos en 28 y mañana estamos en 30, pero ojo, quizás vamos a buscar la parte donde nosotros vamos a entrar, porque nosotros vamos a entrar, abajo, abajo, abajo como se entra, como atrévete sabe entrar, abajo, ya lo hicimos una vez, vamos a hacerlo otra vez, esta vez si no me voy a quedar fuera rolo de vivo, porque tú vas a llegar y me vas a afiliar esa orden allá en 24, ¿verdad? ¿y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos con el movimiento, puse 50% de la posición para afuera, págate y nos vamos, nos vamos con lo que queda, concha, el de que el precio cayó, no importa, volvemos a tener liquidez, porque cada vez que suba la parte de arriba del rango, nosotros sacamos liquidez y nos vamos con una liquidez, porque nosotros para invertir tenemos que ser inteligentes, nosotros somos la diferencia, ¿verdad? y la diferencia es que nosotros no tenemos dinero infinito, entonces tenemos que optimizar nuestros recursos y la única forma de optimizar nuestros recursos es manteniendo siempre liquidez, siempre, nunca te quedes en liquidez, seguimos. Bien, siguiente es, los siguientes son de Rayman Correa, porque envió dos, que dicen Marciano, haz un live, ya lo va a hacer, Marciano, no me hagas un live ahorita, por cierto, si me estás viendo, ya yo voy a terminar en 15 minutos. Dice, no, está diciendo que a la medianoche, en la medianoche va a ser un live. No, vale, no me hagas eso, porque eso es como te veo entonces. Un abrazo para Marciano, gracias Marciano por estar aquí, la verdad que vale mucho, ¿verdad? La comunidad te agradece mucho eso. Gracias, un gran aplauso para Marciano, que está ahí aprendiendo los mercados financieros, Marciano lo que está es tomando, tomando notas para castigarme el viernes, que creo que vamos a hacer. Para el viernes. Sí, Marciano lo que está es tomando notas para destrozarme el viernes. No importa, tranquilo. Los refranes no cuentan. Los refranes no cuentan. Seguimos, ¿qué más? Tenemos a JCO Investment que dice, Drew, analiza Amazon y Google en la mensual, please. Oye, hoy está el día, hoy, ¿qué pasó? Pues están en cripto, en Amazon, me tienen así, entonces, Amazon, AMZN. Amazon, sí, exactamente. Nos vamos con el, ok, Amazon, Amazon, Amazon se mantiene en el movimiento y ¿qué vamos a hacer nosotros? Doble piso, boom, listo, no podemos hacer más nada. Doble piso, boom, listo. Ahora, ¿usted ya entró ahí? No entro otra vez. Concha, Drew, es que ya yo entré y tuve la suerte que fui el último en comprar. Perfecto, relájate entonces, espera que venga el doble piso, cuidado con la trampa, no entres y deja que se vaya. Ya usted entró en ese nivel, no vuelve a entrar en el mismo nivel, a menos que usted hace lo que los atrevidos hacen, entró aquí, se descargó arriba y volvió a entrar abajo. Perfecto, así es que se juega el jugadita, por eso es que se saca el 50% de la posesión y dejamos que el precio haga lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque cuando caiga, usted sigue teniendo la misma, un poquitico más de liquidez, ¿verdad? Y siguemos multiplicando nuestra práctica. ¿Eso va a caer hasta el final? Sí, pero el precio se mueve con impulsos y retrocesos. Claro, para eso necesita una buena plataforma y es por eso que les digo que cuando vayan a operar estos mercados, no se olviden de operarlo en Testy World, la plataforma ideal para operar, Testy World. Muchísimas gracias a la gente de Testy World por estar patrocinando este programa también. ¿Ok? Bueno, y todo, en realidad es la plataforma que yo siempre uso, así que eso está muy fácil. Todos los días la están viendo. Testy World, el link te lo dejo en la descripción. Ahora, si usted está en un lugar donde Testy World no le funciona, bueno, también bienvenido a nuestro patrocinante Interactive Broker, también. Déjenle el link ahí a la gente para que tengas opciones para operar. no solamente es que esa no me gusta. Oye, a mí me encanta, me fascina, pero si usted quiere algo más robusto, un poquito más complejo, oye, tiene de todo, pero vamos a estar claros, Testy World es facilito, la otra es un poquito más compleja, pero chamo, operas en el mundo entero y como te da la gana, es Interactive Broker. Usted vaya a ver cuál le conviene, las dos son muy buenas. Ok, siguiente. Ese es el último Superchat que tenemos. Excelente, muchachos, entonces estamos listos, vamos a hacer solamente una ronda chiquitica, nada de locura. Perdón, no tenías una noticia por ahí que ibas a dar, muy buena. Ah, la Carrizo, muchachos, tengo una noticia buenísima, a ver, a ver, ajá. Es temprano, te está diciendo, es temprano la noticia. Sí, sí, no, 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 escuchen, escuchen, muchachos, la gente de Argentina, atención, Argentina, Argentina, acabamos de lograr conseguir un anexo en el sitio y vamos a conseguir, bueno, lamentándolo mucho va a ser un poquitiquitico más costoso, pero no es mucho, conseguimos que se liberen ¿cuántos tiques más? ¿60 tiques o 70? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, 60. 60 tiques, ok, nos costó, pero lo logramos, así que, señores y señores, lo logramos, ok, lo logramos. Segunda fase de entrada, ya si no hay más, así que, por favor, no pierdas la oportunidad, rolo de vivo, no la pierdas, no se puede más, ok, no se puede más, sin embargo, si no puedes entrar a la charla y te quieres ver conmigo o algo, vamos a ver si yo organizo algo en un lugar público para que nos reunamos, pero ya ahí, la fiestecita, atrévete, la reunión, atrévete, la charla, atrévete, ustedes saben, ustedes viven allá y ustedes saben cómo son las cosas, ok, pero estamos liberando en este momento 70, 60 o 70, ¿cómo es la cosa? 60, 60 tickets más, 60 tickets más, entonces, hay 60 tickets liberados y te vas aquí a eventos y te vas, y ya mira, aquí está, reserva tu lugar, nuevamente, el 4 de junio, señor Arturo Lozano, yo estaré en Buenos Aires compartiendo una experiencia inolvidable junto con los miembros de la familia Atrévete, será un evento en que charlaremos, nos divertiremos y aprenderemos juntos sobre Bitcoin, criptomonedas, inversiones y trading, así que ahí está muchachos, no les llevo nada, muchísimas gracias a la gente argentina, increíble cómo se vendió todo eso, pero lo importante es que la vamos a pasar súper bien, yo tengo sorpresas para los que vayan para allá, así que la vamos a pasar increíble, las van a pasar como reyes, como reyes, de hecho, Lucas, búscame a alguien que baile tango y que tenga los acordeones, una cosa así chévere para que la pasemos a todo dar, Lucas, si puedes hacerme ese favorcito, búscame esa gente que toca y que canta tango, porque yo quisiera ver cómo bailan tango en ese evento, ok, así que, y va a ser buenísimo porque nos vamos a recordar el baile de la lambada, ya la voy a cambiar, bailando tango, ¿verdad? ahora no le vamos a decir el baile de la lambada a las medias móviles, vamos a cambiar. Ya me confirmó Lucas que él se encarga de eso. Perfecto. El mismo. Tú mismo, así mismo es. El mismo. Así mismo. Pará, 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 pero Guillermo no baila tango, pues Guillermo es perdón. Yo toco el acordeón y Lucas baila. No, vale, no, no, una cosa bien, una cosa bien hecha. Por cierto, ahora le vamos a cambiar al baile de la lambada, que están bailando lambada, le vamos a decir bailando tango. Por honor a Argentina. Me va a costar cambiarlo porque tengo más de cinco años diciendo bailando lambada, pero voy a tratar de cambiarlo a bailando tango. Así que pongan bailando lambada, entre paréntesis, bailando tango, por si acaso a mí se me olvida. Ok, al baile de la lambada la vamos a hacer. A los que no saben qué es eso, señores, tenemos hasta un glosario, en la universidad tenemos un glosario para que aprendan todo el idioma de atrévete. Si ustedes se van aquí al glosario, usted va a ver lo que es absorción, acción del precio, acciones activas, acumulación, alcohol, aquí tienes todo, todo, todo. Vamos a ver si ya hicieron la tarea. ¿Cuál era la que teníamos que ver? Era por las... Bailando tango. Zona de conflicto, la pusieron, ¿vieron muchachos? El equipo atrévete, el desarrollador del equipo atrévete siempre están pensando. Zona de conflicto, una zona de conflicto es una expresión atrévete que hace referencia al lugar donde una resistencia pasa a ser un soporte o un soporte pasa a ser una resistencia. En dicha área el precio tiende a reaccionar. ¡Esa! ¡Bravo! Un aplauso para el equipo a Jorge y Juan David, Son los responsables de esto. Muchísimas gracias al equipo de Glosario. Estos chamos tienen un problema porque yo siempre digo una expresión nueva y se van agregando aquí. Ok, nos vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Así que gracias a la gente argentina. Un punk grandísimo para ustedes. Bueno, ya nos vamos, pues. Terminamos. ¿Terminamos? Sí, no, no, no terminamos. Adelante los superchapos. Bueno, la gente que había quedado pendiente aprovechen porque que no les pase lo mismo de la vez pasada. Por favor, sí, por favor. Y primero compren la entrada y después el ticavión. Primero compren la entrada, sí, y después el ticavión. Y después el ticavión. Porque no vamos a poder más. No vamos, en serio. Y no es una estrategia de, ¿cómo se dice? De marketing. De venta. No la es. Ustedes saben que yo no, yo no, yo no soy así. Eso no es así. Miren lo que nos pasó en Miami, que estuvimos oversaw y fue un problema y nos llegaron gente y no sabíamos dónde meterla y estaban ahí parados los que entraron porque, porque no podemos, tenemos que hacer las cosas bonitas. ¿Ok? Y no sé a dónde voy, por el colmo estoy llegando. Quiero agradecer, ¿cómo es que se llama El Atrevido? Que nos está ayudando en todo esto. Por favor, vale, no puede ser mi memoria. Sebas. Sebas, quiero agradecerle grandísimo a Sebas por el trabajo tan grande que está haciendo. Está organizando todo esto junto con Lucas. Muchas gracias, Sebas, de verdad. Mira, de verdad, gracias. Allá te lo voy a premiar porque yo no conozco nada y yo estoy a la merced de ustedes, muchachos. muchas gracias al equipo allá, a Sebas. Mira, hasta la muerte conmigo, mi Sebas, porque lo que usted hace por la comunidad, usted, Sebas, es el responsable que es a ti que pueda estar ese precio. Gracias, Sebas, gracias. Así que el que hace algo por la comunidad, atrévete, lo está haciendo por mí y yo eso lo agradezco mucho. ¿Ok? Gracias. Ok, ¿qué más? Pedro Abate dice, Drew, muchas gracias, conseguí las entradas, un grande Denry, un abrazo grande y nos vemos en Buenos Aires. ¡Nos vemos! El muchacho que mandó el superchat esta mañana que tenía los boletos de aviones. Gracias a ti pudimos abrir ese nuevo espacio, así que gracias más bien a ti por habernos hecho abrir ese espacio. ¿Ok? Pensamos que iba a ser algo muy pequeño y ya se está haciendo un poco más grande, entonces vamos a tirar la casa por la ventana. Eso sí, vamos a tirar la casa por la ventana. Ahí los van a tratar como reyes. Yo no sé si el muchacho o un tal Drulozano que va a hacer una charla la va a pasar, la va a hacer bien. Yo creo que eso no va a ser lo importante. Lo importante es que la van a pasar como reyes ahí. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. ¿Qué más? Superchat de Sequiel González dice, hey Drew, cuando vengas a Argentina si necesitas cambiar dólares, avísame que te los compro yo. Ah, listo. Sí necesito. Claro papito, usted sabe cómo es la cosa. Claro, claro que sí. Ya estamos hechos. Ahora, contáctate con Denry por favor. ¿Ok? Con Denry, con Denry ve eso. ¿Ok? Dale, para cambiar esos dólares. ¿Qué más? Daniel Seijas dice, buenas noches Drew y a toda la gran familia atrévete. ¿Podemos ver Ethereum y Matic? Claro que sí, por supuesto. Ethereum, Ethereum estamos esperando todavía. Es lo mismo que Bitcoin para Ethereum, ¿ok? Entradas en la parte de 1740, alejados de la media móvil 20 no traíamos, solamente esperamos que busque esa zona. Si estás acumulando, sí, no hay problema. Zona de acumulación, sí. Puedes comprar, no tienes que comprar el último dólar si estás acumulando. Solo, recuérdate, ¿en qué zona compraste para que no vuelvas a comprar en la misma zona? Eso sí lo tienes que tener claro. Ok, ¿qué más? Y la otra es Matic. La otra Matic. Matic contra USDT, es muy bien. Uy, 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 pero ¿qué pasa aquí con estos proyectos? Matic es un buen proyecto también, me gusta. Zona de entradas, sí, para acumular, sí, para tradear, también a la media móvil 20, pero la entrada más bonita es en la absorción. Así que espérate que caiga un poquito más y vas a tradear. Si vas a acumular, ahí se puede comprar. Ok, no significa que no va a seguir cayendo, sino que es la zona de compra. ¿Qué más? Y bueno, viste que a mí se me ocurre que hay muchos proyectos que la euforia fue debido, o sea, la euforia que provocó la subida principal, tenía mucho que ver con el auge de los NFT y en época de recesión yo creo que los NFT va a estar complicada la situación. Entonces, muchas de estas blockchain de repente van a estar un poco medio de capa caída. Sí, vamos a ver, estoy preocupado porque la presión de venta es muy fuerte y yo lo que quiero, le estaba explicando eso, no me acuerdo a quién le dije que ahorita viene la estocada final. Yo creo que yo hice un documento de eso, ¿verdad? De la estocada final. ¿Cómo busco los documentos? Sí, en artículos. Sí. En artículos. Vamos a buscar aquí en artículos. Hay algo que se llama cómo controlar el FOMO. ¡Wow! ¿Quién fue este? Excelente, miren. Creo que es de Rubén. Cómo controlar el FOMO, cómo asegurar el 50% de profi, short squeeze, identificar el cambio de tendencia. Aquí está, muchachos. Vayan a ver este artículo que escribí, que no es tan largo, es cortico, ¿no? Y aquí hablo de la estocada final, ¿ok? Así que vayan a ver este, que esto te va a ayudar a entender cómo el mercado funciona y por qué funciona. Todo esto es gratuitamente para ustedes. No necesitas estar dentro de la universidad para que leas los artículos y para que leas lo que tenemos aquí adentro. Y por cierto, gracias a estos comentarios. Carquín, muchísimas gracias. Excelente artículo, Dru. PLS, qué lindo leer cosas claras y fáciles de entender. Esa es mi idea. Yo soy el traductor de lo técnico. Lo técnico me lo dejan a mí y yo se los traduzco a ustedes. Ustedes lo tienen que entender de forma fácil. Gracias, profe Dru. Gracias a ti, Betty. Daniel Carvajal, excelente información, muy clara y precisa. Gracias a ti. Entramos con el susurro de la ballena. Así mismo es el susurro de la ballena. Vamos a ver cómo este es el glosario. Al que quiera saber qué es el susurro de la ballena, me imagino que aquí lo han escrito, ¿no? Me imagino. Yo no sé, yo estoy haciendo auditoría. Sí, 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 tiene todo. Vamos a ver el susurro. ¿Cómo lo ponen? ¿Como ese? ¿Dónde está? ¿Cómo es que Henry me enseñó? Pongo aquí ese. Salto. Susurro de la ballena. Muy bien. El susurro de la ballena es una expresión atrévete que hace referencia al estudio del volumen y el precio para comprender el movimiento del mismo cuando las ballenas realizan sus entradas pudiendo generar así un cambio de tendencia. Guapa, cachete. Ustedes están bien pila, vale. Yo estoy orgulloso. Yo me siento orgulloso del equipo atrévete y de ustedes mismos también. Porque todo eso que ustedes hacen ahí, muchachos, es lo que hace que otros aprendan. ¿Entienden? Otros aprendan. Seguimos. ¿Qué va? Vamos, vamos, que ya estamos perdiendo audiencia porque ya la gente se quiere dormir. Yo también. Va a comenzar el programa Marciano. Vamos. Luis 5, o Luis V, Luis V, dice, Drew, en un doble piso con una vela roja superando a la verde sin dejar mecha esa vela roja y en un punto importante de Figo, ¿comprearías o no? Ya va, ya va. En un doble piso, déjame, yo soy gráfico, en un doble piso. Doble piso, vela verde supera a la roja. No, no, perdón, vela roja supera a la verde. Hay una vela verde aquí en un doble piso, ¿verdad? Y después sale una roja. Algo así. No, aborto. Pero la roja eso viene de arriba hacia abajo porque es un doble piso. Entonces, este movimiento solamente se aplica con vela verde superando la roja. Si cuando sale una vela que no superó la vela que venía anterior y después sale una vela roja, no voy a entrar. Aborto, movimiento. Más bien, esto es continuación de movimiento bajista. Pero no puedo entrar porque estoy buscando que se genere la trampa. Debería de crear un Fibonacci para ver si estamos en más del 5%. Entonces busco la trampa. Y como no hay mecha abajo, hay continuación de movimiento. Ahí yo no entraría bajista pero tampoco entraría alcista. Solamente entraría bajista cuando hay un rompeapoya en el movimiento y tengo ahora resistencia. Ahí en la resistencia sí me voy bajista. Muy bien. Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué más? Ese es el último Super Chat. Muchas gracias. Yo soy visual. Se les quiere mucho. Si ustedes me ponen un pum, pum, me voy. No, no sé. Me van a decir pum, no me van a decir nada. Espero que no me voy a sentir muy triste. Lo que quiero decir es que me den el permiso para retirarme. Estoy un poquito cansado y que Dios me los bendiga realmente, ¿ok? ¿Me voy o me quedo? ¿Cómo es la cosa? Si me quedo o me voy, ustedes deciden. Un pum para retirarme. Perfecto. Gracias. Me voy con el movimiento. Que Dios me los bendiga y bueno, nos vamos. A las personas que no saben qué significa el pum, vela a ver de su poder a la roda, pum, nos vamos con el movimiento. De hecho, me voy para que la gente nueva escuche el intro. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Usted está inmediatamente en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. Ve la verde supera la roja. Pum. Los engañé, los engañé. Todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Una ronda y me voy. Yo no me puedo ir sin pedirle a la gente que también los que no tienen un super chat. Cónchale, que me manden ahí. Un cortico, Henry, cortico. Todo en mayúscula. Los engañé para que se fuesen los que no son atreves. Los que no ven el intro. ¡Woohoo! Vamos, todo en mayúscula. Rapidito, rapidito. Ya nos vamos. Todo en mayúscula. TRX. Ok, vámonos. Rapidito. Unas cinco vamos a hacer. Cinco y nos vamos. TRX. Vámonos con el movimiento con TRX. 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 Oh, oh. TRX. 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 Cónchale. Entonces, TRX controversia de TRX. Uy, interesante. Qué bueno. Ya va. Espérate, déjame ver esto. Muy bueno. Buena. 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 A ojo cautela porque algo me habían dicho de TRX que no sé qué, que los demás, que por aquí, que es algorítmica, que no es algorítmica. No sé la cosa. ¿Me puede explicar? No. Ellos crearon una una stable con algorítmica y eso fue lo que lo que hizo subir, la subida que hizo en las últimas semanas. Sí, pero cónchale, ya no tuvimos ese problema. Le diste un ojito y yo quedé traumatizado con todo lo que es algorítmico. Sí. O sea, yo quedé traumatizado. El movimiento es alcista, pero yo estoy traumatizado. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no sé si tú. Sí, pero lo bueno es que TRX lo que tiene, o sea, subió ahí por la algorítmica, pero justo se desplomó el luna, así que me parece que ese interés ya lo perdió. O sea, volvió al que tenía antes. Sí, yo siento eso también. Yo creo que deberíamos de dejar que salga de la compresión para operarla. Dejemos que salga de la compresión para operarla. No lo operemos aquí. ¿Ok? Pero está en buen movimiento. Movimiento alcista, aguantado. De hecho, el jalón fue más alto que el anterior. Eso habla bien de Trump, pero ya me asusto. Yo estoy traumatizado. ¿Ok? ¿Qué más? Intel. 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 Sí. No, vale, pero Lucas, ¿qué pasa? Me está haciendo sentir triste. Y NTC. Ya hasta se me olvidó escribir a mi acción. Ah. Uy, papá, es que es lo que quiere hacerme sentir mal, ¿verdad, Lucas? Pero fíjate que te cuento, Lucas, que no la estoy trayendo. La tengo ahí suavecita. Ya yo me descargué de Intel. Yo ese susto que pasé no lo paso más. Ahora ya me voy a empezar a poner las pilas porque ya Denre me estaba diciendo que los proyectos vienen bien, que la broma. Ahora yo empiezo a hablar con Denre para que me diga qué viene detrás de Intel a ver si invierto fuerte. Pero sí tengo Intel, pero la tengo con mucha cautela. Le estoy apostando ahorita a lo que no hice la vez pasada. No quiero usar la palabra apuesta. No lo usen como apuesta. Significa estoy, ¿cómo se dice? Confiando, ¿verdad? Confiando en diversificar entre Intel y AMD y los otros semiconductores. Esa es la palabra correcta. Tener confianza, ¿verdad? Al movimiento. Entonces Intel, en esa zona, si usted no tiene Intel, es buena idea. Sigue siendo tendencia bajista, pero para acumular está en una muy, una zona muy interesante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Link. Link. Link contra USDT. Movimiento de link bajista. No está en zona de acumulación. Está en zona de peligro. Esperemos un momentico que salga de esa zona. Ah, no. Sí está en zona de, sí está en zona, sí está en zona de conflicto. Sí, se puede jugar ahí. Sí, espera el doble piso para jugar. Es un movimiento parecidísimo al de Bitcoin. Sí, señor. Muy parecido al de Bitcoin. Ahí no se atrevea. Si usted quiere acumular, sí, pero yo esperaría que haga el doble piso o que revienta la media móvil 20 y nos vamos con el movimiento. ¿Qué más? HNT. La presión sigue siendo bajista. HNT. HNT contra USDT. Bajista. Doble piso. Uy, no. No es trediable. Se fue. Se fue. No. No, no, no. Ahí sí no. Uy, no, no. Está peligroso esto. No, 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 no. No me gusta. A la media móvil 20 para seguir cayendo. ¿Qué más? Waves. De guaves, olas en inglés. Waves. Ok. Ahí puede ser. Esta Waves. Uy, no la conozco tampoco, pero qué pasa. Sí la conozco, pero no sé de qué se trata el proyecto, pero ahí se puede acumular para trediar. Está difícil. A la media móvil 20 para seguir cayendo. Ok. Pero para acumular puedes jugar un quintico ahí. Está haciendo un rango interesante. Rango bastante interesante. A la media móvil 20, sí, ahí se puede entrar por otra parte baja, aunque esto parece continuación de movimiento bajista. Esto es una pauta plana de continuación bajista, pero, pero sí, vamos a ver. A la media móvil 20 va a depender de Bitcoin 100%. ¿Querías decir algo de Waves? Sí, es una blockchain de smart contracts que, bueno, tiene la particularidad que permite, por ejemplo, crear smart contracts en minutos con, uf, haciendo unos simples clics. Ok. Se pueden crear, y bueno, es rusa, de origen ruso, por eso en la guerra parece que, cuando inició la guerra y también había, bueno, también estaban, coincidió que estaban sacando una nueva versión del protocolo que era mucho más. Uy, no sé. Escalable y todo, entonces. No sé. Ahí, esa subida loca que hizo. Bueno, no sé, no sé, ahí te la dejo ahí, es rusa la cosa, es de quien, algo con los rusos, no sé. Ok, ahí te la dejo. Yo no lo opero igualito. ¿Qué más? ENS. Ok, esa es nuestra última, ¿no? ENS. No, una, bueno, sí. Sí, bueno, una más, ok. ENS. A la media móvil 20 para seguir cayendo. Esto es bajista y tiene entrada bajista, ok. Es penetración, podrías buscar la incursión a la 20 nuevamente para jugarla o te la puedes jugar ahí con un stop loss por encima de la media móvil 20. Esto es para trading solamente, no es para acumular ni a palo. ¿Qué más? Y la última es GMT. GMT. GMT contra WSBT. Uy, uy, pero qué fuerza tuvo esto y volvió a caer. Dios mío. Ok, separación de la media móvil 20. Cuando llegue abajo podremos jugar en trading a la media móvil 20. Si no, no. Primera cucharada porque esto todavía tiene fuerza, tiene fuerza de aguante, papito. Es que cada vez que des esta mecha sabes que va vinculada a Bitcoin. Punto. Listo. ¿Qué más? Mira, una especial ahí. Una especial. La última. Juan Orellana. Ah, Juan Orellana, mi estimado Juan Orellana. Servicio, el nuevo servicio secreto. Cuéntame. ¿Qué te estás pidiendo desde ayer? Ergo. Ergo. E-R-N. E-R-N. Hay que estar pendiente cuando Juan Orellana dice algo porque Dios mío. Pero Juan Orellana esto está muy bajista. Cuéntame, pero Juan Orellana es fundamentalista también. Hay que ver qué está pasando. Denry, ¿tú conoces esta? No. No sé, Juan. Mándale, descríbele a, ¿cómo se llama? A Denry o algo para investigarla. ¿Por qué? Porque no me parece, papito, pero si usted sabe algo que yo no sé. La que él está pidiendo es E-R-G. Ah, E. Ah, ok. Por eso, porque Juan es de los buenos. Ese es el equipo atrévete. E-R-G. E-R-G. Sí. Ajá. E-G. E-R-G. G. Ajá. E-G. Esa es, ¿no? ¿O no? Sí, ergo. Esa, ergo. Ergo. Igualito. No ha cambiado nada. Comunícate con N-R para ver qué carrizo le viste a esto tú. Porque yo no veo nada bueno en esto. Sobre todo después de, mire, ya habíamos analizado esto. Aquí era la oportunidad de que él subiera y no subió. Rompió. Pá, después nos olvidamos de eso por eso. Aquí ya no hicimos más nada porque rompió tendencia. Bum. Olvidémonos de eso. Ok. Listo. Se acabó. Muchachos, mi nombre es Drew Lozano y esto fue Atrévete con Drew. Ahora sí, sin decir una palabra más, solo me queda decirles, me fui. y esto fue Atrévete con